La fruta rica y sabrosa, cómprame la piña Esto es para todos los que tengan su amigrón en talla Carrito clásico Siento que el cielo me toca Hasta los vuelos y dentro del vuelo revoca Que tanto te quiero Paseando en mi almendrón Que el cielo me regaló Con mucho empeño y sudor Pintado de rojo llegó Y nos vamos pa' la pista huarachar De aquí pa' allá Y nos vamos En donde puede parar Sin freno está I like to party Siento que el cielo me toca Hasta los vuelos y dentro del vuelo revoca Que tanto te quiero Machuca Machuca Te vi Oye Reino Yo también te vi Gozando con Club Mambí Oye te digo en LA Los carros son diferentes Mejor me voy Y me subo en la pista huarachar Y me subo en la pista huarachar Con Club Mambí Ya sé que eres un bombón Solo caben dos En mi almendrón Soy el potero de La Habana Ranchuelo de Ranchuelo a La Habana Con tremendo ego Con tremenda gana Yo no me paro No me da la gana Échale brillo este diamante Que mi almendrón es elegante Todo un firme conquistante Ya me volví hasta cantante Esto no para, 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 para Yo me vendrón de aquí pa' la playa Esto no para, no para, no para La fiesta sigue hasta la mañana Échale pinceleo Timbalero Yo mismo Hay poco presupuesto Pero existe talento pa' esto Chacho, mira donde aún Se calentó 12 pesos Playa Mundo Aquí Con Fancy Lo tomamos Slow Lighting Slow, slow Tranquilito Siempre limpio Esto es amor De tierra Lo jugamos Always clean 5 12 pesos Playa Mundo Aquí Voy tomando mi lugar Lo tomamos Slow Lighting Y en Miami Está llamando Aunque el mar se va abierto En las manos Yo también quiero Llorar El salto Que emplean los cubanos A los cubanos Chacho La gente lo tienen bien espesito Emi Junior Juanito Winnie José Jose Ma Aquí estoy Evi gozando en la playa Claro que sí Club Mambi Y nos vamos Pa' la pista Guarallar De aquí Pa' allá Y nos vamos Esto no puede parar Sin freno Y después que me monto ¿Qué? Amendrón en talla Estable ¿Qué? Como Sup MAS Ho Se information Vo Está Cu Co